Ecopetrol informó que en la mañana de hoy en el Pozo 1708, ubicado en la vereda Campo 38 del Corregimiento del Centro, se registró un incidente por fuga de producto, lo que obligó de forma inmediata a la empresa petrolera a cerrar el pozo. Siguiendo el protocolo de atención de este tipo de eventos, Ecopetrol trasladó al Hospital del Corregimiento del Centro y posteriormente a la Policlínica de Ecopetrol tres menores y dos adultos a observación durante 24 horas. El reporte médico a esta hora, según Ecopetrol, indica que estas personas están en buen estado de salud. También Ecopetrol agregó en este comunicado que en inmediaciones al predio hay una persona que impide la realización de los trabajos de mantenimiento necesarios para la reactivación del pozo, quien solicita indemnización económica. Pese a las conversaciones sostenidas, según Ecopetrol con el habitante, persiste en su posición, por lo que Ecopetrol hace un llamado para que se privilegie el interés común de los habitantes del corregimiento del centro. Según Ecopetrol, en el momento del incidente se realizaron pruebas para detectar gases y estas resultaron negativas.